¡Shh! ¡Uff! ¡Qué bárbaro, Chalillo! ¡Pero el que gran tufo el que se sienta allá adentro y que te has hartado! ¿Y cuál es el escándalo animal? ¡He comido lo mismo de siempre! ¿El qué? ¡Ay! ¡Frijoles con cachete tunco! ¿Y cuál es el escándalo? ¿Qué es? ¿Cuál es el peor es hartarse tortilla con sal, maje? ¡Ay no! ¡Pero qué bárbaro! ¡Uff! ¡Y eso qué es vos! ¡Ay, Chalillo! Mira, es un yin que me fui a encontrar allá a la callería del centro. A dólar, me jalió vos. Un poco azurralo aquí de los anates, mira. Pero mira, yo digo que me sienta bien, vos me quedas para que me lo vea, Anacleto. ¡Ay! ¡No ni mala como ese tío! ¡Curre! ¿Cómo te va a quedar esto, mamá, si vos tenés nalgas de kung fu? ¿Cómo así de kung fu? Pues sí, se te confunden las nalgas con el lomo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Para que lo sepas, yo soy una mujer completamente nueva! ¡Hasta ejercicio estoy haciendo para verme agraciada para Anacleto! ¿Una mujer qué? ¡Nueva! ¡El gran poder de Dios, el fin del mundo se acerca! ¿Cómo vas a ser una mujer nueva, mi gato? ¡Mirate cómo te cuelgan todos los pellejos! ¡Si vos estás más troteada que el asiento uno! El comal le dijo a la olla, hijito, porque la yajaira, pero le caen por pedazos los pellejos, animal. Y quítate qué olla irá a entrar al baño. ¡Dios, guarde vos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirá, ni nada! ¡Séntate bien en el espusado! ¡Así cuando eché el agua, mirá, te succione las nalgas, tal vez así se te redondellan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, casi no te veo! ¡Aquí estás! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Realmente yo me siento bien ofendido, hombre! ¡Yo no te lo quería decir, pues! ¡Pero me siento sumamente molesto, hombre! ¡Pero quédate los lentes, pues! ¡No, hombre, hombre! ¡Si es que esto me los ha recetado el doctor, hombre! ¡No, mira! ¡La cuestión está que no me gusta, pues, que la atención me anda así de boca en boca, hombre! ¡Contando nuestras intimidades, hombre! ¡Yo creo de que eso solo se tiene que manejar así entre la pareja, pues, entre ambos dos! ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Fíjense que sí tiene razón, don Anacleto, hombre! ¡Pero mire! ¡No se moleste con la niña Tenchi, hombre! ¡Sí, mire! ¡La plática no ha pasado, mamá! ¡Pues la plática siempre ha sido entre dos! ¡Pues no le veo el problema! ¡¿Cómo así?! ¡Pues sí, hombre! ¡Mire! ¡Le voy a explicar bien! ¡Ponga atención, don Anacleto! ¡Porque lo que le voy a decir es un poco así confuso, papá! ¡Mire! ¡La niña Tenchi se lo contó a la Josefina! ¡Son dos! ¡Dos! ¡La Josefina se lo contó a la Narda! ¡Con toda la gloria! ¡Son dos! ¡Ya vio! ¡La plática no ha salido! ¡Pues entre dos siempre ha sido entre dos! ¡Además yo siento que está entre los regalos! ¡Ajá! ¡Ya veo que sos coco para matemática, papá! ¡Papá! ¡Sé que yo soy estudiado, papá! ¡Mmm! ¡Sos letrado! ¡Ahí, hijo! ¡Casi un don Alberto Maferrer tenemos aquí, hombre! ¡Pero mira, como sea, pues! ¡A mí no me gusta que me anden de boca en boca! ¡Si yo soy un hombre EXCLUSIVO, vos sabés! ¡Y además a mí esta cólera, mira! ¡Ya me dieron ganas de irme a echar unos mis buenos tapirolazos allá en la cantina! ¡Aquí me quedo! ¡Porque ya esta tripa ya me llama, pues! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya pide! ¡Si, hombre! ¡Pero mire, don Anacleto! ¡Tenga cuidado, papá! ¡Porque mire! ¡Hoy baila la Leila! ¿Y la sabe? ¡La niña Kenchi ya sabe que usted y la Leila hubo algo entre ustedes dos allí! ¡Si! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Discreción, hijo! ¡Discreción, hombre! ¡No, hombre! ¡Si este solo es compañero de chupa mí, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Si jamás ha pasado nada, hombre! ¡No fregués, hombre! ¡Yo ese pecado no lo debo! ¡Siete años de mala suerte! ¡No fregués! ¡No, hombre! ¡Ah, tía! ¡Y por qué caminas tan feo vos! ¡Ay, no, Dios! ¡Arde, vos! ¡Ay, coger de esquina! ¡Es que yo realmente te voy a decir! ¡Vos tenés que decirme la verdad! ¡No sentís como que se me des como cuerpo de gorgojo vos! ¡No, hombre! ¡Mirá! ¡Si yo te veo así divina! ¡Si no es nada la Luciana Sandoval! ¡Igualita a ella! ¡Te ves cuando salió ahí bailando por un sueño, pues! ¡Así! ¡Es que, mira! ¡Lo que pasa es que a mí lo que me da miedo es que es ella que no calculo bien porque yo tacones nunca he usado y me da miedo despastarrarme y sembrar el hocico en el suelo así como se barrancó la Miss USA cuando estuve en mi universo, pues! ¡No, pero vos tranquilízate! ¡Mira! ¡Vos así como que vas a modelar! ¡Y así! ¡Buxa! ¡Ve ahí así! ¡Con ustedes! ¡Luciana Sandoval! ¡Música! ¡Maestro! ¡Ay! 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 ¡Gracias!